Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del vídeo de hoy, nos vamos a estar realizando este maquillaje que está bastante primaveral. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno señores, y ya la primavera está aquí. Gracias a Dios ya el frío se está alejando, aunque aquí en Sevilla tenemos unas cuantas semanas que hace un buen calorcito, pero es verdad que ya nos hace falta los colores vivos. Ya está bueno de borgoña, ya está bueno de colores de invierno, ahora necesitamos colores vivos, rosados, pasteles y demás. Y por supuesto eso también tenemos que aplicarlo a nuestro maquillaje. Así que en el día de hoy yo les voy a enseñar cómo hacer este tutorial paso a paso. Así que vamos a empezar. Ok, entonces como primer voy a estar usando ese que es el Quick Fix de Urban Decay. ¿Cómo va? Se voy a estar usando esta que es de MAC. Esta es la Waterway y yo uso la tonalidad NC20. Vamos a hacerlo tipo Instagram, ¿verdad? Allí. Bueno, voy a empezar con la transición de estar usando esta sombra que se llama Omega y es de MAC. Lo siguiente que voy a usar va a ser esta paleta que es la Sunset Dusk y esta es de Beauty Glaze. Yo hice un review de esta paleta que se lo voy a dejar por aquí arriba y en la cajita de información. Se los hice hace casi un año, pero de todas formas yo los busco y se los dejo ahí arriba. Y de esta paleta voy a estar usando este rosadito que está aquí que se llama Rose. Y con él lo que vamos a hacer es a marcar la UV externa del ojo. Ok, allí va quedando. Y de la misma paleta, señores, voy a agarrar esta sombra que se llama Mermaid. Mírenla allí. Y también voy a agarrar esta que se llama Golden. Las dos son satinadas y ambas me las voy a aplicar con la yema del dedo en el centro del párpado, pero todavía dejando lo que es la parte interna del párpado. Ok, señores, me fui muy adelante. Menos mal que nada más estaba con un ojo porque la cámara no estaba grabando. Entonces, vamos a seguir. Luego de haberme aplicado estas dos sombras, ¿verdad? Con la yemita del dedo, voy a agarrar este blush de MAC que es de los Extra Dimension y este se llama Into the Pink. Mírenlo allí, qué bonito es. Y este lo voy a poner, obviamente, déjenme ver aquí, en lo que queda de párpado. Sin maquillaje, claro. Ok, entonces ahora voy a volver al rosado de la paleta y voy a, digamos que, déjame ver, este es lo que me estoy haciendo. Voy a agarrar un poco más del rosado, ¿verdad? Y vamos a unir estos dos colores aquí. Ok, ya está finalizando los ojos. Como vieron, ya me limpié un poco el desastre que tenía. Y voy a volver a agarrar el mismo rosado un poquitito para ponérmelo en las pestañas inferiores. Bien, y como corrector, señores, voy a estar usando este que es de Maybelline. Y yo lo tengo en la tonalidad, se los digo ahora mismo, es Ivory. En la tonalidad, Ivory. Voy a estar sellando la ojera con estos polvos que son los Perfect Powder de Maquillaje Belle. Para continuar con el rostro, voy a estar utilizando estos polvos que son de Pretty Bulgar. Estos son los bronceadores 120 Sun Kisses. Ahora, como colorete, voy a estar usando este que es también de Maquillaje Belle. Déjenme acercárselo para que lo vean. Este es de los Trio Color y este es en la tonalidad 01 Peach. No, Peach Me Up. Y de la paleta de Becky junto con Christy Teagan, creo que es así, que se llama, voy a estar utilizando este iluminador que está aquí, que si no me equivoco, ese es el Beach Nectar. Bien, voy a agarrar el mismo iluminador para iluminar lo que es el lagrimal del ojo, que no me he puesto nada allí. Y ya, para finalizar, como máscara de pestañas voy a estar usando estas dos. Primero esta que es de Lancome, esta es la Hypno Drama. Y en segundo lugar voy a estar usando esta que es de Mercadona, que me encanta. Y ya, para finalizar, señores, de acuerdo a este look, obviamente hay que ponerse un labial que sea como más discreto. Y yo me voy a estar poniendo este, que es el Naked 61 Naked de Milani, porque es un look que me gusta y que creo que va bastante acorde. Y voy a agarrar, señores, este labial de NYX, este es el Street Cret, y me voy a poner un poquito en el centro del labio. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó, si les parece un look que es como muy complicado. A mí es un look que me gusta. Realmente quise unir como los colores que ahora mismo están, porque es verdad que el color del año es el cola, el colar, el coral. Pero también es verdad, señores, que de golpe el fucsia es lo que anda de moda, anda revolucionando. Todo el mundo lo está haciendo en maquillaje, que yo también lo hice. Se lo voy a dejar por aquí arriba y en la cajita de información, valga la cuña. Y bueno, quise combinar estos dos colores. Y la verdad es que creo que está bastante bien. También el labial, es verdad que me puedo poner un fucsia potente también, pero realmente yo soy de la creencia de que si te pones los ojos potentes, por supuesto, los labios tienen que ser más suaves. Pero bueno, sé que también un labial fucsia quedaría bastante bien. Así que nada, manitas arriba si les gustó este video. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado hay una campanita, que ahora, señores, hay que darle doble clic, porque YouTube ya cambió eso. Ya no es un solo clic, sino hay que darle doble clic. ¿Para qué? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, que son los miércoles, los viernes y los domingos, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.